Hola, muy buenos días, espero que estén súper bien, hemos llegado al día número 15 del reto y hoy nos toca algo increíble que es gástale una broma a un amigo. Yo se la hice a uno de mis mejores amigos que se llama Enrique, la verdad es que además de que me reí mucho y lo disfruté muchísimo, me dio muchísima ternura porque se portó como siempre súper lindo, súper comprensivo, súper al pendiente de mí. Pero bueno, yo creo que el uso del humor es una de las mejores curas para el alma, el humor lo que hace es generar un estado de sorpresa, de incongruencia a nivel cerebral y justo esta incongruencia y esta sorpresa es la que genera la risa y como sabemos no hay mejor manera de alimentar al cuerpo y al espíritu que riéndonos. Así que bueno, además de eso el humor tiene la función de reforzar vínculos, de generar una relación más íntima, más cercana, en donde nos sentimos más seguros y más confiados de ser nosotros mismos y cuando podemos ser nosotros mismos en una relación pues obviamente hay mayor posibilidad de sentirnos felices porque hay una honestidad con uno mismo y con el otro. Y bueno, también el humor protégela así que tiene un impacto positivo a nivel emocional porque nos ayuda a quitarle esa seriedad excesiva que a veces le damos a las cosas. Así que te invito a que prepares una broma increíble. Por favor, comparte con nosotros en el comentario lo que hayas hecho o algún familiar o un amigo y diviértete mucho el día de hoy. ¡Excelente día!